Hola Luis, ¿qué tal? Pues aquí estamos, como ven, rodeado de gente, de cómics, de coleccionables. Esto es una locura, hay casi 140.000 personas que se calcula que van a estar llegando aquí a San Diego durante los próximos cuatro días, de hoy hasta domingo. Y bueno, ya ven gente saludando de todas las nacionalidades. Os podemos enseñar un poquito cómo se ve el ambiente por aquí en San Diego. Y lo más importante es que hay muchísimos niños disfrutando de conocer en persona a sus superhéroes favoritos. Lo que veo también, muchos asisten vestidos puntualmente como sus superhéroes, como sus personajes favoritos. Sí, sí, así es. Bueno, imaginaros, hemos visto ya tres o cuatro supervans, hemos hablado con Batman, lo entrevistamos en directo con La Voz de América. También gente que viene, sobre todo, por los objetos coleccionables. Unas locuras de precios que se están pagando por figuras pequeñitas que están estimadas, un coste estimado de mil dólares, por ejemplo. También las entradas en la reventa están ultra caras. La de hoy, que era el primer día, la hemos encontrado también por mil dólares solo para un día. Pero bueno, más allá de eso, el ambiente es de pura fantasía, como pueden ver. Y solo hay una nota que es un poco negativa. Es que la huelga de guionistas, escritores y actores de Hollywood está afectando también a este evento. Oh, entiendo, entiendo. Claro, esa situación ha tenido repercusión mundial, ¿no? Y algunos detalles curiosos, así, Alex, que hayas podido captar en el tema de estos coleccionables, los precios, en fin, ¿qué es lo que te han dicho los fanáticos también? Sí, bueno, hay una de las cosas que más me ha sorprendido es que hay como campeonatos de videojuegos. Entonces, la gente está ahí retransmitiendo en directo esas partidas de videojuegos. También hemos visto gente que se queda mirar durante horas esas partidas y animar a la gente que está compitiendo. Así que, bueno, ya os digo, el ambiente es increíble. Y la única nota negativa puede ser esta, ¿no? Que ha provocado que grandes estudios conocidos mundialmente como Marvel o Universal hayan decidido no participar en los paneles principales de la edición de este año, aunque sí que tienen, como podrán ver en las imágenes, pues sus stands para demostrar sus últimos productos. ¿Y hasta cuándo va esta convención? Pues mira, empezó hoy, el jueves, aunque ayer por la noche hubo ya una noche de pre-opening con algunos de los invitados y va hasta el domingo. Así que hasta el domingo aquí estaremos informando desde San Diego, California. Perfecto, tremendo privilegio. El que tienes, Alex, ha de participar ahí. Ahí vemos muy cerca tuyo un stand de Star Wars, ¿no? Bueno, debe ser una locura eso. No, una locura. Hemos visto a Jedi, a Jedi, en inglés, Jedi, en español, ejércitos, gente aquí con espadas láser. Ahora mismo estoy viendo a alguien, así que no, realmente una locura. También es mi primera vez aquí en Comic-Con y seguro que no la última. Perfecto, entonces a seguir con toda la cobertura y disfrutar, por supuesto, también de esta maravillosa experiencia. Muchísimas gracias, Alex, por este reporte, este enlace en vivo, entonces, desde esta conferencia anual realmente espectacular de cómics. ¡Gracias! ¡Gracias!